Buenas noches, apreciados asistentes a este tercer encuentro que tenemos en el marco de PoliSpeakers por Colombia. Como saben, estas dos semanas estamos abordando el tema de la salud en Colombia y la perspectiva desde otros países. Hoy cerramos nuestras conferencias con tres invitados muy especiales que vienen a contarnos de las experiencias en otros países. Tenemos específicamente España y México y un representante de nuestro país, Colombia, desde la ciudad de Medellín. Es para nosotros muy grato cerrar este ciclo de esta manera, desde una perspectiva internacional. Siempre con el ánimo, recuerden, de generar un espacio crítico donde podamos construir un mejor país, donde podamos, como siempre, aportar a la salud desde nuestras diferentes disciplinas. Nuestros estudiantes de psicología, de seguridad en el trabajo, de nuestros estudiantes de las demás escuelas, de nuestra universidad e invitados externos, agradecemos su asistencia y habernos acompañado toda esta semana. Para recordarles también que la próxima semana cerraremos con nuestras mesas de trabajo para generar esta propuesta de mejora en el país. Tenemos entonces hoy el gusto de cerrar nuestro evento con la compañía de nuestros dos grandes directores de la universidad. Hoy tenemos a nuestro vicerector académico, quien siempre nos acompaña y nos apoya en estos espacios, y a nuestro decano que nunca falla con su recado. Entonces, le doy paso a nuestro vicerector para el saludo. Le doy bienvenido. Muchas gracias, Vice. A continuación. Sí, por favor. Muchas gracias, Catery. Muy buenas tardes al señor decano, a los invitados especiales que tenemos acá, a los profesores, estudiantes y miembros de la comunidad gran colombiana. En especial, un agradecimiento a Marta, Andrés, José David, por haber aceptado esta invitación del Politécnico Gran Colombiano. Durante este semestre, en los Polispeakers por Colombia, cada 15 días tenemos una semana donde discutimos los principales temas de interés nacional, temas vinculados al desarrollo de nuestro país, y la perspectiva de otros escenarios y otros contextos se vuelve importante para poder identificar buenas prácticas que nos ayuden a superar los enormes desafíos que enfrentamos en Colombia en diferentes temas. Hoy, el tema que nos convoca es la salud y, en particular, la salud mental. Es un tema central que, además, la pandemia ha puesto sobre la mesa la fragilidad de la misma. Recientemente, revisaba un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un estudio internacional que buscaba poner a disposición de investigadores y entidades de salud pública evidencia científica actualizada sobre los efectos de la salud mental en las personas durante la pandemia y, sobre todo, durante los aislamientos que vivimos durante buena parte de la pandemia. Y los hallazgos de ese informe demuestran que, en el caso de Colombia, las mujeres, los jóvenes adultos entre 18 y 29 años y las personas con bajos ingresos son quienes más han visto afectada su salud mental. Por esa razón, es importante que conversemos sobre el tema y, sobre todo, que conozcamos diferentes experiencias de salud en el mundo. Bienvenidos a este espacio importantísimo en nuestra institución. Mil gracias. Gracias, vice, por tus palabras. Bueno, como les comentaba, nuestro decano, quien siempre nos apoya y ha liderado siempre estos espacios para debatir y generar un pensamiento crítico. Te doy la palabra, doctor Carlos Augusto. Muchas gracias. Bien, solamente, muy brevemente, para aprovechar, por supuesto, el tiempo y aprovechar a nuestros invitados, agradecerles de manera muy, muy especial el tiempo, porque sé que esto implica un tiempo, una preparación, agradecerles, por supuesto, la generosidad para compartir sus experiencias, eso que decía nuestro vicerector de conocer de primera mano buenas prácticas, invitarlos, por supuesto, a nuestros estudiantes y a nuestros profesores a que aprovechemos para dialogar con ellos, para recuperar eso que buscan estos espacios, que es la conversación, conversar sobre estos temas que seguramente nos van a dejar muy, perdónenme, lo coloqué al muy picados, de seguir investigando temas, de seguir buscando, porque en esto de la salud mental y en general en los temas que hemos tratado estos días, hay una cantidad de variables que hacen estos temas muy complejos. Entonces, muchísimas gracias. Marta, qué gusto tenerte aquí. Repito, es una persona de la casa, muy cercana, muchas gracias también por tu tiempo, tu generosidad de Andrés y José David, mil gracias por el tiempo y adelante con la agenda que es bien, bien robusta y además muy interesante y seguramente aprenderemos una cantidad. Gracias a los profesores, Cate y a todos los que han organizado, porque de verdad vale la pena aprovechar estos espacios. Bienvenidos. Muchas gracias, Cate y con estos saludos de bienvenida, sin más preámbulo, dejamos hoy en compañía de estos ponentes tan especiales, quienes hoy nos acompañan con mucho cariño y vienen a contarnos de sus experiencias. Profe Julián, te dejo para su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Caterin. Me dispongo entonces a presentarle a todos nuestros asistentes el día de hoy. Estaba haciendo la revisión y ya llevamos exactamente 146 personas conectadas. Muchísimas gracias por estar en ese espacio. Les paso a presentarles, por resumirles, el perfil de nuestros invitados. Empezamos por las damas, con Marta Rojas, quien viene representando a España. Marta Rojas es licenciada en psicología, máster en prevención de riesgos laborales, de la Universidad Francisco de Vitoria de España, que ha especializado en seguridad y salud en el trabajo, higiene laboral, ergonomía y áreas psicolaborales. Su experiencia profesional cuenta como coordinadora del programa de atención psicosocial, acogidas y vulnerabilidad para personas procedentes de países en conflicto armado. Colectivo inmigrante del Fondo Social Europeo, ASCOC, ORG. Ha sido docente de diplomados en psicología clínica infantil y del adolescente en el Politécnico Gran Colombiano, conferencista de la Universidad Panamericana, área de la salud, disruptiva y pedagogías invisibles. También participó ahora como supervisora del consultorio psicológico de la universidad. Pasamos con nuestra representación de México con el doctor Andrés Castañeda Prada. Él es médico cirujano, maestro en ciencias sociomédicas con especialización en gestión y políticas de salud y maestro en economía del comportamiento. Candidato a doctor en gestión y políticas de la salud de la UNAM. Es profesor titular en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de La Salle. Es coordinador del Diplomado de Economía del Comportamiento, Salud y Seguridad Social en la UNAM. Es asociado fundador del movimiento PUSH-AAC. Ha trabajado como consultor en diversos proyectos relacionados con la salud pública y la administración hospitalaria. Trabajó como asesor de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de Salud en la Secretaría de Salud Federal y actualmente coordina los proyectos de salud y bienestar en nosotros. ACE, trabajando en temas de incidencia sobre el derecho a la salud particular, en particular lo relacionado con los derechos de los y las médicos en formación, las inequidades en salud y el acceso efectivo a los medicamentos. Por último, pero no menos importante, tenemos la representación de Colombia con el doctor José Restrepo. Él es profesional en Psicología y Derecho, candidato a Magister en Estudios Políticos. Tiene más de 20 años de experiencia en la ejecución de programas y proyectos de atención en salud mental desde el área de la salud pública. Actualmente está vinculado a la Vistaldía de Medellín en la Subsecretaría de Salud Pública en donde ha venido trabajando en la prevención del comportamiento suicida, la violencia intrafamiliar y sexual y la promoción de factores protectores en salud mental. Este es el perfil de nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener una mirada en términos de salud desde México, España y Colombia. Entonces vamos a dar inicio a este conversatorio, a este diálogo con la siguiente pregunta. Y vamos a dirigir la primera pregunta dándole el paso a la doctora Marta, que es la siguiente. Por favor, doctora Marta, brevemente, para que por favor nos podamos compartir entre todos, cuéntenos, por favor, ¿cómo es el modelo del sistema de salud en España? Doctora Marta, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, doctor Julián. Gracias, doctor Carlos Augusto. Primero que todo, doctor Gabriel, doctor José David, doctor Andrés. Pues un placer, doctora Mayra, también que nos acompaña. Un placer estar con ustedes y, como siempre, participar en estos encuentros del Politécnico al que siento mi casa, o lo vivo como mi casa. Bien, ¿cómo es el sistema de salud español? Bien, se trata de equiparar un poco dentro del espacio de la comunidad económica europea. Entonces, siguen unos lineamientos, digamos, unas directrices básicas dadas por la comunidad europea. Pero particularmente nuestro sistema de salud está basado en la gratuidad y la accesibilidad, digamos, para todo ciudadano español o extranjero que se encuentre en el territorio español. Qué particularidad, que nuestro sistema de salud se paga de impuestos, es decir, se subvenciona a base de los impuestos, o sea, de cada contribuyente español o extranjero que resida en territorio nacional. Lo que quiere decir que no se hace, digamos, como a través de las cotizaciones, del descuento de nómina, como, por ejemplo, sucede en Colombia y algunos países de América Latina, ¿no? Que aporta a la salud. No, allí es totalmente gratuito, no se aporta a la salud, solamente a la pensión. La salud se sostiene a base de los impuestos. ¿Qué, en términos generales, cuáles son las características, ¿no?, del sistema de salud español? Que hay unos lineamientos generales bajo los cuales funciona y es esa accesibilidad, digamos, universal, o sea, ese acceso general a toda persona, digamos, que se encuentre en nuestro territorio. Pero hay unos lineamientos particulares según cada comunidad autónoma. Esto quiere decir que según, digamos, cada región, entendiéndose, por ejemplo, el caso de Colombia sería el equivalente a cada departamento, como decir, departamento de Antioquia, departamento de Cundinamarca, pues en nuestro caso es comunidad autónoma, por ejemplo, de Valencia, comunidad autónoma de, por decir algo, de Castilla-La Mancha, comunidad autónoma de Madrid. Entonces, esos lineamientos generales sí que se siguen, pero también cada comunidad es autónoma de una u otra forma. También te dan unas particularidades y unas precisiones en la atención de determinados servicios de salud o el acceso a determinados especialistas. Entonces, es ahí donde tenemos, digamos, el punto álgido que ya iremos a tratar nosotros, que nos estamos enfrentando, y es un poco a que ha habido una desarticulación entre los lineamientos generales, digamos, quedamos como país, como nación en este caso, pero realmente articulando, tratando de articular con unos lineamientos particulares según cada comunidad autónoma. Entonces, así funcionamos y realmente está subvencionado a base de impuestos, que es lo que garantiza el acceso universal, es decir, a toda persona, sin distinción alguna, que se encuentre en territorio español. Que eso tendrá, ya os comentaré, unos matices y unas situaciones particulares a las que nos estamos enfrentando, pero el principio fundamental del que parte es ese, acceso universal a la salud para todo aquel ciudadano, independientemente del país de que proceda, que se encuentre en territorio español, esté residiendo, sea nacional o esté a veces en circunstancias irregulares o de ilegalidad, digamos, a nivel migratorio. Se sostiene a base de impuestos, a diferencia de otros sistemas de salud, solamente son el sistema de pensiones, que sí es a través, pues eso, de las cotizaciones y demás de los trabajadores. La salud para nosotros va a base de los impuestos. Muchísimas gracias, doctora Marta. De verdad que ya tenemos entonces, o nos empezamos a hacer un panorama de lo que sucede en España, cómo se maneja allí. Vamos a darle paso entonces al doctor Andrés Castañeda para que también nos pueda compartir cómo, doctor Andrés, cómo es el modelo del sistema de salud en México. Claro, con muchísimo gusto. Me voy a tomar la libertad de compartir unas láminas con ustedes como apoyo. A ver, un segundito. Si me confirman que se vea, por favor. Perfecto, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación y el honor de poder compartir estos minutos con ustedes. Un poco quiero apoyarme de estas láminas, dado que me gustaría como dimensionar el tamaño de México. Primero somos 126 millones de mexicanas y mexicanos en el país. Somos un país grande, complejo, muy diverso. Como ven, estamos ya, digamos, perdiendo el bono demográfico, o entrando en principio del final, digamos, del bono demográfico, lo cual nos mete propiamente en cierto grado de complicaciones. Y el sistema de salud mexicano es un sistema fragmentado. Es decir, tenemos muchos pequeños subsistemas dentro del sistema de salud, lo que le da un grado de complejidad importante. Por ejemplo, aquí les pongo un poco el panorama. Podemos dividir en tres grandes grupos. El sistema público, que tiene seguridad social completa. El sistema público, que no tiene seguridad social. Y el sistema privado, que juega un papel muy, muy importante, digamos, de manera transversal a todo el sistema de salud. Y dentro del sistema de seguridad social, a su vez, tenemos propias fragmentaciones. Este es un sistema que está financiado de manera tripartita. En la mayoría de los casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el subsistema más grande, con 72 millones de afiliados y afiliadas, que recibe financiamiento de parte de patrones, de parte de los obreros o trabajadores, y de parte del Estado. Los trabajadores del Estado tienen su propio subsistema. La Marina tiene su propio subsistema. El Ejército tiene su propio subsistema. Empresas para estatales, como Pemex, tiene su propio subsistema. Y así, dentro del país, tenemos prácticamente 70 subsistemas distintos que complejizan un poco el entender el sistema. A su vez, el sistema, o quienes no tienen seguridad social, tienen acceso a un sistema abierto, digamos, que está financiado con un modelo beberiano a través de los impuestos generales. Y hay, a su vez, otro pequeño subsistema que depende del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que atiende a personas no derechohabientes en comunidades marginadas, alejadas, a donde no llega este otro sistema, que es el Insabi, ahora se llama, el Instituto de Salud para el Bienestar. Aquí viene abajo, pero aquí lo pongo un poco más grande para acceder a una idea de la cantidad de atenciones que se dan en un día típico del sistema público, público de salud, sin contar lo privado. Se dan alrededor de 1.3 millones de atenciones, 1.2 millones de consultas, 4.000 nacimientos diarios, se atienden 94.000 urgencias, 10.000 cirugías y 16.000 hospitalizaciones por día, más o menos, es lo que atiende o carga el sistema de salud público. Y esto de la mano de un sistema de salud privado que camina de manera paralelo, sobre todo hoy muy basado en consultorios adyacentes a farmacias desde 2010, crecieron de manera muy exponencial los consultorios adyacentes a farmacias. Más o menos, tenemos ya más de 17.000 consultorios adyacentes a farmacias a lo largo y ancho del país, además de los hospitales privados, de todos los tamaños que también están creciendo de manera importante. Tenemos, a pesar de que somos un país muy, muy grande, tenemos una, si lo medimos en comparación con otros países, el número de profesionales de salud y lo mismo personas de enfermería es relativamente bajo en comparación de otros países, y lo mismo el número de camas. Esto ante la pandemia, ya lo platicaremos más adelante, pues representa sin duda retos o ha representado retos importantes que, bueno, más adelante platicamos. Espero que un poco haya quedado claro un poco la complejidad del sistema de salud en México y ya platicaremos los detalles un poquito más adelante. Excelente, doctor José. Perdón, doctor Andrés, excelente. Vamos a darle entonces la oportunidad ahora al doctor José para que nos comparta la misma visión desde Colombia. Doctor José, ¿cómo es el modelo? Y para que también nuestros invitados desde México y España puedan conocer el modelo del sistema de salud en Colombia, doctor. Muy buenas noches, Marta. Muy buenas noches, Andrés y Andrés. ¿Cómo les ha ido? Un placer compartir este espacio con ustedes. Me encanta que me pregunten de tercero porque así puedo coger los dos de ustedes como para explicar el colombiano. Cierto, porque claro, es más fácil así. Porque el colombiano se parece al mexicano pero no tiene tantos subsistemas. Y algo que nos dijo la doctora Marta sí es muy cierto. Claro, el de nosotros tiene un sistema de aseguramiento que es un nivel de privatización en la prestación de servicios de salud. Cierto, yo diría que aquí en Colombia tenemos un modelo mixto. ¿Mixto en qué sentido? En que si bien tenemos una derivación al tema del aseguramiento a través de privados que aquí se llaman EAPBs, empresas administradoras de planes de beneficios, esos planes de beneficios, ese nivel de aseguramiento se complementa a través del servicio público, de la prestación de servicios estatales. Cierto, entonces, por un lado tenemos ese nivel de aseguramiento sobre todo para la prestación de servicios de salud, es decir, para la atención, para el medicamento, para la hospitalización. ¿Cierto? Pero ya todas las áreas de prevención y promoción, la mayor parte de la prevención y la promoción en salud, aquí se desarrolla a través del Estado, es decir, todo un tema público, donde la prevención y la promoción incluso llega hasta la prestación de algún tipo de servicio. En Medellín tenemos la entrega de anticonceptivos subdérmicos a la población como una actividad que es de prevención de la salud, cuando en otras partes uno ve que eso es un procedimiento, digamos más, de prestación de servicios. Entonces, en ese nivel estamos como en un modelo mixto donde constitucionalmente tenemos que trabajar en un marco de cooperación, cooperación entre lo público y lo privado. ¿Qué más tiene, digamos, de particular el modelo colombiano? Tiene unos niveles de complejidad y unos niveles de competencia. Claro, yo me imagino que en ustedes también no es lo mismo no acceder en España o en México a una atención ambulatoria por, digamos, por medicina a acceder a un trasplante de un órgano. Digamos que aquí esos niveles de complejidad en la atención también van marcando quién es el competente para prestar esos servicios de salud. Entonces, lo más básico está a cargo del municipio. Es como quien dice la entidad territorial, la ciudad, ¿cierto? Que es la que presta lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención, que es la atención de urgencias, la atención más básica. Ya a un segundo nivel pasaría a los departamentos, que es lo que Marta nos contaba, que son como los equivalentes a los distritos y, digamos, a esa distribución territorial que hay en España y en México. Aquí el departamento se encarga de un segundo nivel de complejidad y la nación, digamos, el país, ya a nivel central, colabora con municipios y departamentos a través de transferencias de recursos. Pero, finalmente, quienes administran la prestación del servicio, quienes están más, digamos, al frente de la prestación del servicio en Colombia, son los municipios con estos privados que les cuento que se llaman EAPBs o Empresas Administradas de Planes de Beneficio. Entonces, creo que eso es como un resumen corto y muy sucinto de cómo sería nuestro sistema de salud que, digamos, tiene un nivel de fragmentación porque aquí también tenemos lo que llamamos los regímenes especiales de aseguramiento como el militar, hay algunos áreas como los docentes que también tienen un tema de aseguramiento especial, pero no tenemos, digamos, el nivel de fragmentación que nos contaba el doctor Andrés en México. Aquí las empresas privadas finalmente no tienen sistemas de salud particulares, las empresas privadas asumen, digamos, que algunas cargas de riesgos laborales específicos que ellas tengan, pero también a través de unos prestadores que son las aseguradoras de riesgos laborales. Casi que aquí en Colombia todo el tema de prestación de servicios todo el modelo tiene un pilar en aseguramiento y el otro pilar en la prestación pública. Creo que sería la forma más rápida de resumirlo, sin entrar en complejidades. Bueno, muchas gracias, doctores, por su participación. Es un muy buen resumen del panorama internacional y nacional, lo que nos permite entonces, después de conocer cuál es ese modelo y ese sistema, cómo funciona, quisiéramos entonces preguntarles cuáles han sido esos aciertos que ustedes consideran tienen esos modelos, ¿cierto? Y cuáles son esos desaciertos a los que los gobiernos deberían entrar a intervenir, cómo podríamos generar una propuesta hacia esos desaciertos. Entonces, para dar continuidad y para darle espacio a los otros ponentes que descansen, si quieren, empezamos con el doctor Castañeda dando esta respuesta. Muchas gracias. Gracias. Igual nuevamente me voy a apoyar aquí de unas láminas. ahí le alcanzan a ver que alcanza a ver, ¿cierto? bien. Gracias. A ver, pues, les platico un poco de México ante la pandemia. Nos agarró literalmente la pandemia en medio de un cambio en cuanto a la política pública en salud en México muy grande, que fue este cambio entre lo que era el seguro popular, que era un modelo muy parecido al colombiano, en donde se generaban, digamos, costos que permitían que terceros, un poco, hasta cierto punto, no era la intención en un principio, pero podría abrir la puerta a la privatización de ciertos servicios, que se estructuraba de modo que pudiera haber un intercambio de servicios entre sistemas, un modelo que se implementó en 2004, aumentando el presupuesto sobre todo para aquellas personas que no tenían acceso a la seguridad social tradicional. Después de muchas críticas del nuevo gobierno en turno, se decidió implementar una nueva propuesta que es el INSABI, el Instituto Nacional para el Bienestar. Sin embargo, nunca terminó de establecerse muy claramente cuáles eran las funciones, cuáles eran las diferencias. En un principio se quería recentralizar el sistema de salud. Hoy, a la fecha, todavía el sistema está descentralizado, el sistema de prestación de los servicios a quienes no son derechohabientes de la seguridad social se imparte a través de los diferentes estados de la República, de los 32 estados de la República del país. Entonces, el INSABI un poco planteaba esta posibilidad de recentralizar un poco el reajuste en cuanto al financiamiento a los diferentes estados y de pronto, en medio de estos cambios y discusiones, llega la pandemia con aciertos y desaciertos, podríamos decirlo. Uno de los grandes desaciertos a parecer fue el hecho de la falla, una falla importante en la comunicación entre las autoridades que tienen un peso muy, muy importante en la percepción y en la acción de las y los ciudadanos en torno al cubrebocas. A la fecha, sigue sin, el jefe del Estado, el presidente, sigue sin utilizar cubrebocas en público e inclusive el mismo vocero de la pandemia un poco justificaba el uso, no uso, aun cuando ya existía toda la evidencia de que era un arma muy, muy importante. Hubo aciertos importantes, algunas campañas publicitarias como esta creativa de Susana a distancia donde se crearon ciertos heroínos como intentando, héroes y heroínas intentando como fomentar ciertas acciones de la distancia se cerraron las, las, los negocios, los comercios durante un buen número de tiempo, sin embargo, nunca hubo un apoyo económico para las personas que no podían quedarse en casa, las millones de personas que no podían quedarse en casa, nunca se prestó este apoyo económico, les mostraré más adelante algunas láminas y esto pues fomentó que normalmente quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad fueran quienes estuvieran mucho más expuestos al tener que salir de casa, tomar el transporte público, etcétera. Otro acierto, pero al mismo tiempo desacierto, fue la creación de estos semáforos epidemiológicos en donde se iban manejando de manera paulatina las, las restricciones en los diferentes niveles, sin embargo, muchos estados al tener autonomía decidían no hacer caso o implementar sus propios semáforos, lo cual generaba un poco de confusión para las personas que tenían empresas, para la misma ciudadanía, esto fue cambiando y entonces nunca terminó de ser muy, muy claro, inclusive a la fecha sigue sin ser claro exactamente qué implica, por ejemplo, ahora estar en el semáforo verde como estamos en la Ciudad de México. En cuanto a la atención, pues llama mucho, llama mucho la atención que el número de personas que buscaron y que recibieron la atención en los servicios públicos de salud es muy baja, ¿no? Como ven, esta es una encuesta que se hizo a mitad de la pandemia, la hace el Instituto Nacional de Salud Pública y del 100% de las personas que tuvieron una necesidad en salud, el 82% buscó atención, el 81% recibió la atención, pero solo el 34% fue en los servicios públicos de salud. Esto llama mucho la atención porque pues es grande el sistema de salud público en el país, se echó, decíamos en México, toda la leña al asador en la atención para el COVID y se descuidó muchísimo el resto de las patologías, lo veremos más adelante, pero eso fue un gran, gran problema y consigo y en medio además de una crisis con los cambios de modelo se cambió el sistema o el modelo en el que se compraban los medicamentos en México, esto ha generado un muy importante desabasto en el país y lo vemos aquí con el aumento en el gasto de bolsillo en medicamentos y en consulta externa sobre todo en quienes viven con menos privilegios en el país. Otro gran, gran desacierto que se tuvo fue la negativa rotunda al hacer pruebas en el país, fue una franca negativa explícita a que las pruebas no servían a pesar de que la evidencia, las recomendaciones internacionales, el ejemplo de otros países porque hay que decirlo aquí en Latinoamérica tuvimos la gran ventaja de ver lo que estaba pasando en países como España, en países como Reino Unido, o sea, veíamos la película antes de que pasara y a pesar de todo eso pues no hicimos caso, aquí vemos como si nos comparamos con otros países entre el número de casos, pues México es de los países que menos pruebas hizo, a pesar del gran gran número de casos, lo veremos en el número de, por ejemplo, de subregistro de muertes que tenemos por COVID, etcétera. y no solo eso sino que esta falta de pruebas tuvo todavía más impacto en comunidades de mayor marginación, es decir, se hacían más pruebas en las comunidades más beneficiadas, menos vulnerables y se hacían menos pruebas en las comunidades más vulnerables, más marginadas, ¿no? Esto también es muy característico del sistema de salud mexicano que es un sistema regresivo y diría yo bastante clasista, yo les platicaré un poco más al respecto pero es uno de los grandes, grandes retos de nuestro sistema de salud y antes de seguir avanzando me gustaría terminar esta intervención con un acierto que creo que ha sido un acierto y es la aplicación de las vacunas en el país, traemos bastante buen ritmo, ¿no? a pesar de que no digo, si nos comparamos con otros países de la región en general México tiene un ritmo aceptable, se ha frenado las últimas semanas un poco pero sí en las grandes ciudades en las zonas con mayor concentración etcétera sí ya hay un buen número de personas vacunadas está esta gran discusión que bueno si uno mira la evidencia no tendría por qué hacer tanto discusión pero sobre si el vacunar o no a los menores de 18 años hay una negativa explícita igual de la autoridad en turno a la vacunación a menores de 18 años hay también la oposición está empujando la academia estábamos ahí en medio de una serie de amparos y procesos judiciales para la aplicación de este proceso pero mientras tanto la aplicación de las vacunas en adultos sobre todo en adultos mayores fue muy rápida muy eficiente hay que decirlo varía mucho entre la entidad federativa pero en general ese ha sido pues podemos decir un acierto de la autoridad de la autoridad y termino la intervención de este momento ahora muchas gracias doctor Andrés bueno gracias por contarnos esa percepción y sustentada aquella percepción entonces le damos paso ahora a la doctora Yanni para que nos cuente su percepción sobre los aciertos y desaciertos del modelo de salud en su país bueno queridos compañeros pues realmente esta es una una historia un poquito de matices y de altibajos lo que hemos tenido digamos con la sanidad española seguramente el doctor Andrés y el doctor José David pues estarán más que empapados también de esta situación que voy a comentar realmente pues era de alguna manera el orgullo nacional y a través de la Unión Europea pues se tenía catalogado como uno de los mejores sistemas sanitarios no solamente a nivel de la comunidad económica europea o la comunidad europea sino a nivel internacional por el tema de pues eso la cobertura universal que garantizaba pues ese acceso a la salud como derecho y era lo que se defendía ¿no? entonces pues más o menos desde los años 1990 hacia el año 2005 pues ha sido ¿no? pues una una sanidad bastante eficiente con una cobertura eficiente y se ha luchado pues para eso para esa cobertura universal ¿no? que llegase a todo mundo independientemente de las circunstancias en las que se encontraran digamos particulares dentro del territorio nacional es decir que era una sanidad que cubría por igual y la accesibilidad por igual tanto a nacionales como a ciudadanos de la comunidad europea como si fueran alemanes ingleses franceses o viceversa ¿no? porque también un ciudadano español puede ser atendido en cualquier digamos ciudad digamos de la Unión Europea sea París puede ir a Bologna como puede ir vamos a Oslo y ser atendido o sea hay unos convenios inclusive con Suiza que no pertenece a la comunidad europea entonces todo eran ventajas ¿no? inclusive pues intervenciones quirúrgicas complejas o de alta complejidad pues encontraban allí pues respuesta de hecho otros ciudadanos de la comunidad europea como era por ejemplo pues mucho ciudadano alemán recurría por la eficiencia la calidad de atención la rapidez en la atención a los servicios sanitarios españoles entonces hasta ahí pues iban las cosas pues bien digámoslo que bien y ese era el gran acierto ¿no? o ha sido el gran acierto esa universalidad esa lucha por que sea universal que ha sucedido antes de la pandemia y ya durante la pandemia y pos pandemia ¿no? lo que se ha puesto absolutamente de manifiesto ha sido la crisis del sistema sanitario español cuando hubo la crisis económica mundial hacia el año 2007 entre el 2007 y el 2010 que hubo un agravamiento pues de la economía mundial donde hubo pues una gran recesión que se llevó por ejemplo a España entre los países Islandia entre otros por delante o sea que hasta ahora nos estamos entre comillas recuperando se llevó por delante el sistema sanitario entonces muchas de las partidas que se destinaban a salud y del presupuesto nacional para salud pues tuvieron que salir digamos es decir retirarse para paliar otro tipo de situaciones por ejemplo fomentar la creación de empleo que realmente quedó destrozado y sigues quedando destrozado después de la pandemia entonces la pandemia que puso en evidencia puso una situación y agudizado una situación muy seria que ya se viene cocinando y agravando desde más o menos el año 2005 y es el tema de la migración tenemos un problema muy serio o sea planteándolo como problema uno que está al frente digamos de estos programas del Fondo Social Europeo y bueno tuve la oportunidad pues de tener que viajar pues allá fronteras y campamentos de refugiados pues en Lesbos por ejemplo Grecia he estado pues cuando digamos todavía no estaba tan agudo el problema de Afganistán lo que fue pues en la base de Herat y etcétera Ceuta Melilla también que pues es unas tensiones tremendas con la población migrante entonces hemos tenido pues una avalancha de migración de personas evidentemente que están con toda la razón huyendo de conflictos armados en sus respectivos países Colombia no es la excepción tenemos pues otra forma de migración en Colombia digamos que se recibe en España pero donde es una altísima población en América Latina solicitante de asilo es decir que vienen pues de situaciones donde están soportando grandes presiones digamos amenazas y pues han tenido pues eso que salir con sus familias bien entonces pues la emigración pues ha aumentado es decir exponencialmente exponencialmente porque si a eso le sumamos pues una migración pues de países es como Siria por ejemplo Argelia Somalia el cuerno de África estamos hablando entonces ya de Etiopía por ejemplo donde la situación es Mali Yemen están presentando un agravamiento tremendo la crisis humanitaria y hay que dar respuesta a esto es decir que de una u otra manera las personas que llegan a Europa tienen unos derechos fundamentales que deben ser defendidos protegidos de nuestra parte y que tenemos toda la obligación de atenderlo entre esos la salud no la podemos negar entonces ¿qué ha pasado? no me gusta mucho abordar el tema de política pero es una realidad pues los diferentes partidos políticos digamos que tienen a veces también inclusive pues más hegemonía en unas comunidades autónomas que otras por ejemplo pues el presidente de la comunidad de Madrid la presidenta pues es por ejemplo partido PP como puede ser el presidente de Cataluña ser pues de de otra orientación en política y etcétera y esto ha hecho y ha pesado para que se empiecen a cerrar las puertas a la atención médica respecto de la migración hay unas directrices generales pero esas directrices que os decía a nivel particular son decisiones particulares que se toma respecto de cada comunidad autónoma que ha ido agravando ya bien que hemos hablado Julián Juliáncito perdona ah bueno continúo dime entonces no perdona querías matizar algo o algo de continúo no 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 continúa es que se silenció gracias entonces ¿qué sucede? tenemos ese grave problema de una desarticulación entonces estamos asistiendo a un escenario absolutamente serio que es la desarticulación de esos principios universales de las de la sanidad española ¿vale? ese gran digamos bastión que teníamos ¿no? que era nuestra sanidad que fuera pública que fuera para todos independientemente de la situación en la que se encontrasen en el país pues ahora se está viendo pues que en cada comunidad autónoma hay ciertas trabas ciertas reglas que se están aplicando y parte de la población está quedando excluida en ese caso la población migrante es tremendo porque es una situación sangrante porque queridos compañeros y con tertulios porque la migración hoy en día y las grandes migraciones son una realidad es decir países que antes eran emisores de migración ya son receptores de migración entonces caso México que el doctor Andrés lo sabrá que le voy a decir yo a él y el doctor José David en Medellín pues han visto de primera mano otros otras personas en situación muy crítica ciudadanos de países pues como Haití procedentes de Venezuela en unas condiciones absolutamente críticas que emigran y lo que nos atañe a nosotros salud mental y salud pues efectivamente física pues en unas condiciones pues bastante tremendas donde inclusive los niños pues no han sido vacunados por ejemplo y hemos tenido casos en España pues de sarampión importado mejor dicho entonces este es el problema tenemos el acierto defender digamos una sanidad universal donde se apueste por la diversidad también el respeto a la diversidad apoyar las diferencias de género también dentro de la sanidad apoyar la salud mental eso ha sido nuestros nuestros pilares y la protección y la garantía a la sanidad que hoy en día sí se mantiene y se respeta en España y sería bueno es que no hay otra opción es que tiene que ser así tenemos que como ciudadanos también europeos también defender esos principios y es el acceso a la sanidad de las mujeres embarazadas y los niños y la tercera edad eso por supuesto y las vacunas y tal eso lo tienen garantizado los partos por ejemplo también y la salud mental por supuestísimo que tienen que estar atendidos y primeros auxilios pero hay ciertas comunidades que han ido limitando y entonces han estado pasando ya factura digamos a personas que se presentan en urgencia y les han dado la factura de los servicios digamos sanitarios como si fuesen turistas porque a los turistas sí se les cobra o como si fueran a la sanidad privada que también la hay en España pero no es el fuerte la sanidad privada pues compañías como Adeslas Sanitas que también lo hay pero eso es privado pero no es nuestro fuerte casi todo el mundo recurre a la pública evidentemente entonces se les ha pasado factura y asociaciones pues y a través del fondo social europeo y asociaciones también pues como médicos del mundo por ejemplo se lucha para que con la ley en la mano pues no se le cobre evidentemente a estas personas que son muy vulnerables que están en situación irregular en el país que se enferman que han tenido unos problemas de salud que una cirugía pues hombre que no les estén cobrando 3.000, 4.000 euros porque es impensable es absolutamente absurdo entonces yo creo que ha sido ya el gran fracaso el politizar la salud porque los profesionales de la salud en España estamos absolutamente en desacuerdo con politizar la salud es decir vamos a ver es que no se trata de una ideología se trata de ciencia se trata de atender eficientemente los problemas de salud físico y mental máximo si tenemos queridos compañeros esto no lo tenemos de manifiesto que la gran pandemia del siglo XXI por donde se le mire va a ser la de la salud mental con las implicaciones efectivamente físicas que tenga y neurológicas condiciones por ejemplo ya lo ratificará el doctor Andrés como la depresión que ya sabemos hoy en día que tiene también unas implicaciones neurológicas absolutamente pues serias cuando son temas de depresión profunda y que vamos a tener que seguir luchando con una marejada de casos vamos que nos va a desbordar en salud mental entonces yo creo que ese ha sido nuestro gran patinazo nuestro desacierto la desarticulación que no ha permitido que muchos ciudadanos en condición irregular accedan a la sanidad pública se obtiene siempre allí es a través del padrón municipal es decir que uno se inscribe de una manera y ciudadanos o sea nacionales también es para todos se hace una inscripción se hace una inscripción en el ayuntamiento que sería casi casi como la la alcaldía regional como decir pues la alcaldía barriotar allí se inscribe y con ese padrón con ese registro donde pues se registra cuántas personas por vivienda están tal como llevar un control pasan pasan a los ambulatorios a los ambulatorios que son esos centros de atención médica primaria donde va el médico general y de allí derivan a especialistas o demás donde se hacen análisis médico atención primaria inclusive consulta psicológica y ya se deriva a esta persona pues se atiende y se deriva a los especialistas pero es en estos sitios donde el funcionario de la salud funcionario que no médicos funcionario hace como esa filtración de las personas y les concede la tarjeta sanitaria para ser atendido en cualquier parte del territorio nacional o inclusive fuera del territorio nacional ese derecho les asiste en la comunidad europea ¿qué sucede? que estos ciudadanos según las normas de cada comunidad autónoma se les está negando esa atención primaria y esa tarjeta sanitaria entonces han sido como unas incongruencias entre el gobierno central y las comunidades autónomas y todo esto pues por el tema de migración fíjense ustedes ¿no? como siempre los más vulnerables son en materia de salud los que están pagando la factura de una u otra forma pues de las malas decisiones políticas por decirlo de alguna manera ¿no? ese es nuestro gran reto porque tenemos que dar respuesta a eso y apostar por una sanidad de decir que de unas directrices claras para toda comunidad autónoma y seguir defendiendo evidentemente el derecho a la sanidad pública no puede ser que de una u otra manera nos convirtamos en profesionales de la salud que consintamos la atención de pacientes y que hayan unos pacientes de primera categoría que sean los ciudadanos nacionales o los ciudadanos europeos y los de segunda categoría que sea la población inmigrante eso es inadmisible dentro de la ética y los principios que nos rigen como profesionales de la salud pero es el gran tema que estamos tratando de abordar de luchar inclusive desde el Fondo Social Europeo para acabar con esa inequidad esa inequidad de momento sí se mantiene eso pues esa atención primaria y a mujeres embarazadas niños por supuesto y tercera edad pero evidentemente pues bueno son colectivos también que necesitan una atención también de salud mental porque son personas que están viniendo pues de países en conflicto con lo cual pues arrastran pues unas grandes situaciones en salud mental digamos absolutamente difíciles desde desde trauma por ejemplo los niños de Siria vienen con unos traumas absolutamente severos por haber protagonizado pues eso no haber visto en primer lugar y en primera persona pues un conflicto de la envergadura de allí no es toda una guerra bombardeos etcétera Ucrania tres cuartos de lo mismo y es un suma y sigue en África otras situaciones y también seguimos luchando en esto sí también es un gran fuerte que a través de la salud de la sanidad española se promueven también la lucha y la defensa por ejemplo de la mujer y de las niñas por ejemplo que son por ejemplo sometidas a la ablación genital entonces pues esa práctica se detectó que se estaba llevando a cabo por comunidades en España comunidades extranjeras con lo cual dijimos no esto no se puede promover de ninguna manera no se puede auspiciar digamos teniendo como adalip la diversidad cultural no tiene nada que ver con eso y es la defensa y la protección del menor en este caso entonces tenemos esos retos y otro de los grandes retos que de una u otra manera las personas extranjeras que no dominan el idioma pues hay que prepararnos como profesionales de la salud en idiomas sobre todo inglés francés algún idioma de Europa del Este y tener de alguna manera pues traductores también para que las personas que asisten a sanidad pública pues se les pueda brindar el beneficio pues eso de tener una traducción porque hay gente pues china que no entiende árabe que dice pues es que yo me defiendo con el inglés pero no le voy a entender a usted un diagnóstico en español es humanizar todavía más la sanidad pública ahora hay instancias como médicos organizaciones como médicos del mundo que están trabajando en ello y suministrando traductores para que acompañen a las personas en sus diagnósticos y gestiones de salud que no entienden y luego de la salud mental pues es nuestro reto que es la salud mental desde la diversidad para atender población inmigrante porque ya es una realidad y es una invitación también siempre nosotros como académicos el doctor Andrés seguramente el doctor José David lo habrán con sus estudiantes y decir ya tenemos que prepararnos para esta realidad de que México de Colombia y que España vamos a tener durante todo lo que domine este siglo y a saber hasta cuándo pues flujo de migración desafortunadamente pues en las circunstancias tan difíciles que emigran ojalá no fuese así pero es la la realidad y tenemos pues eso que apoyarlos y protegerlos muchas gracias doctora por su participación damos paso al doctor José David para que nos cuente brevemente los aciertos y desaciertos en nuestro país Giseth brevemente te cuento te voy a hablar de los aciertos y los desaciertos desde la perspectiva de Medellín yo sí prefiero hablar desde mi territorio desde mi ciudad mi tarrita de monte y de montaña es que finalmente nosotros también en Colombia nos encontramos frente a una gran diversidad de sistemas frente a una gran diversidad de comunidades y es muy difícil nos va a decir mire es que el acierto de todos fue eso yo les diría que aciertos en términos de la pandemia hay una circunstancia en Colombia que yo les contaba ahorita cuando les hablaba de cómo funciona nuestro sistema de ese nivel de territorialidad que hay de esas competencias territoriales que uno lo puede ver como un desacierto en un momento y en otros como un acierto entonces primero todas las medidas de contención del COVID hubo unas centralizadas aunque fueron pocas como la cerrada de los aeropuertos cierto que no fue tan algunas zonas dicen no fue tan acertado el momento pero Colombia también se estaba en un escenario de bueno me cierro como país o sigo permitiendo el tránsito de personas como la doctora Marta dice es que el tránsito de personas la migración de personas ya no es un fenómeno extraño estamos hablando de un fenómeno de migración tanto por turismo por cambio de lugar de residencia pero también de migración forzada donde Colombia México tenemos una historia que es precolombina nosotros hemos sido dos territorios donde la migración de poblaciones ha encontrado ese tapón del Darién donde finalmente por eso se ha sentado tanta población en México tanta población en Colombia y es porque los flujos migratorios en América finalmente tienen uno tienen un digamos que un embudo que se llama Centroamérica y antes de ese embudo está el doctor Andrés y José David es decir Colombia y México son los dos puntos donde la migración digamos que o se frena o continúa entonces por ejemplo Marta nos contaba hoy por ejemplo en Colombia el flujo de población venezolana y haitiana llega hasta uno de los municipios de mi departamento que se llama Necoclí donde ya las personas tienen que ir a pasar a Panamá y ya del tapón del Darién para allá creo que es otra historia las historias son muy trágicas pero finalmente uno de los desaciertos que hemos tenido como sistema de salud es no estar preparados para esa realidad digamos que la migración nos cayó encima pero nunca previmos hey venga aquí hay que mirar cómo vamos a hacer una atención cómo vamos a hacer un proceso de prevención de enfermedades con la población que pasa migrando para que no nos deje algunas patologías y si esa población sufre algunas patologías cómo la vamos a atender en su trance digamos que ese ha sido un tema o uno de los desaciertos y es no hemos podido definir un marco en América para decir mire esto lo vamos a atender de esta forma o lo vamos a atender así o así ya cuando uno empieza a mirar las medidas que se tomaron en la pandemia uno empieza a mirar las medidas fueron muy territoriales entonces por ejemplo el aislamiento digamos que el encerramiento de la población fue una medida que se fue tomando por las entidades territoriales en algunas partes por ejemplo como Antioquia fueron departamentos todos departamentos o como diría Marta la comunidad autónoma la que tomó la decisión de bueno vamos a restringir la movilidad pero en algunos casos eran municipios entonces claro había un municipio aledaño al otro el uno sí contenía el uno sí encerraba pero el otro no y realmente para que esas medidas sean más efectivas falta un poco esa centralización aquí yo sí me voy a tomar el momento para contarles uno de los aciertos que hemos tenido en Medellín cierto esperando que de pronto se contagie porque esto ojalá fuera contagioso uno de los aciertos que nosotros tuvimos en Medellín considerando fenómenos como el que nos cuenta Marta la migración fue abrir unos espacios a los que denominamos escuchaderos estos espacios que los abrimos el primero de ellos fue nuestro sistema de transporte masivo en nuestro querido metro de Medellín ahí les estoy mostrando unas fotos de cómo se ven estos espacios son espacios que creamos en Medellín para tener profesionales en psicología haciendo atención en salud mental para cualquier persona es decir buscamos romper esa barrera en el acceso a la salud mental buscamos que cualquier persona sea migrante esté en la ciudad digamos porque vino de viaje o sea un residencia habitual viva en uno de los municipios que quedan cerca a Medellín pueda acceder a esa atención en salud mental pueda ser escuchado pueda tener una atención básica pero muy calificada en salud mental ¿por qué? porque vimos la necesidad de empezar a prever ese impacto sobre la salud mental que iba a tener la pandemia entonces en septiembre del año pasado esta estrategia ya lleva más de un año ha sido muy bien acogida ese primero que ustedes ven arriba a la izquierda que dice escuchadero es el que queda en una estación del metro en la estación más central del metro de Medellín lleva más de un año funcionando ha atendido más de 5 mil personas y lo abrimos para disponer a la gente mire aquí hay un lugar que si usted va en el metro y usted necesita hablar con alguien entre ingrese a este espacio y aquí lo vamos a atender también escogimos ese lugar porque como ustedes saben no es un secreto que este tipo de sistemas de transporte más masivos son escenarios en algunas ocasiones de conducta suicida entonces nosotros dijimos listo pongámoslo ahí y efectivamente ha habido personas que han estado en la plataforma con esa ideación que han digamos que hemos podido hacer una prevención efectiva de la conducta porque claro ven el escuchadero entran al sitio y ahí dicen vea es que yo estaba mirando el tren para yo estaba calculando aquí como me arrojaba o si me arrojaba de este lado o del otro son unas historias muy complejas pero este ha sido uno de los grandes aciertos digamos que empezar a reconocer ese impacto a prevenirlo desde antes que ya me dijo que pena que chico soy mala bueno que pena que si ya viene acá bueno no muchísimas es que no he terminado pensé que ibas a hacer alguna pregunta ay no no perdón perdón qué pena contigo no es que escuché el ruido pensé que iba a hacer otra pregunta entonces como les contaba cuál ha sido el acierto de esto primero hacerlo gratuito segundo segundo ponerlo en lugares donde la gente digamos que se moviliza mucho es decir lo ve mucho lo llamo hacerlos llamativos como ustedes ven son espacios muy llamativos y tercero conectarlo a las líneas de atención que disponemos del municipio a líneas telefónicas que funcionan las 24 horas los 7 días de la semana aquí tenemos una que se llama la línea amiga que funciona todos los días las 24 horas y ha sido un acierto poder conectar y promover esa línea en este espacio y decirle a la gente mire yo aquí le atiendo la primera parte pero la continuidad del servicio usted la puede buscar en esta en este número telefónico donde también va a recibir una atención ¿cierto? además eso lo conectamos con un desarrollo que llamamos código dorado que es una estrategia de reactivación inmediata en situaciones de emergencia en salud mental situaciones como la agitación por trastorno mental y durante la pandemia algunas situaciones de abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas vimos que esa era una de las áreas donde como ciudad teníamos que empezar a intervenir teníamos que empezar a mirar claramente y a reconocer que había unas personas con unos consumos habituales con unas adicciones que no iban a poder satisfacer mientras estuvieran confinados ¿cierto? entonces le pusimos la cara a eso y dijimos venga ¿qué vamos a hacer con las personas que consumen que requieren las sustancias ¿cómo los vamos a atender en estas condiciones? ¿qué sacamos ahí? ese código que nos permite reaccionar a la emergencia de una persona ir donde esa persona está y acompañarlas a un servicio de salud creo que hasta ahí les quería contar como en la cierta muchas gracias ay doctor yo les pido de verdad disculpas que tengo hijas pequeñitas tienen acá madre aquí en Medellín hemos aprendido y yo sé que Marta me va a ayudar no se disculpe por tener hijas esa es la lógica del teletrabajo y así son las cosas del teletrabajo nos quieren ver trabajando desde la casa esas cosas pasan cuando uno trabaja desde la casa Marta si nos ha dicho eso es el enfoque diferencial hay que entender esas circunstancias no a mí no me pida disculpas no sé no me preocupes por supuesto nada es verdad es parte de la vida el trabajo fue el que se vinculó en la casa y no no el trabajo en la casa entonces nada disculpe para nada no hay nada que disculpar pero bueno muchas gracias por su participación por su ponencia muy interesante las estrategias de Medellín creo que en Colombia perdón que haga esta intervención pero desde lo que yo veo en mi país es que a veces las buenas prácticas son de regiones y no no como un gobierno que abarca todo un país y eso a veces es realmente a veces es frustrante para uno como ciudadano porque mire todo lo bueno que se hizo allá bueno acá también hubieron buenas prácticas desde Bogotá pero muchos hubieran podido servir también para para tener una mejor intervención social entonces muchas gracias por su exposición doctor entonces profe Julián continuamos ya con nuestra última pregunta claro que sí para dar continuidad a nuestra agenda y una de las preguntas que tenemos como importantes para poder pongámosle en esos términos llevarnos grandes ideas de cada uno de los países vamos a pasar a la cuarta pregunta y para que en estos 30 minutos que nos quedan cada uno pueda tener disponer de más o menos nueve minuticos para dar respuesta a esta última pregunta que sería ¿cuál es el reto para la salud de su país pospandemia? entendiendo salud desde lo físico lo mental y lo social ¿cuál es ese reto a la pospandemia que se plantea? empecemos en este caso por México doctor Castañeda ¿cuál es el reto para México en el tema de salud pospandemia? gracias 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 pues pues a ver creo que creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas ¿no? este y no queda más que sacarle provecho y aprender de ello ¿no? por un lado ¿no? vemos como nos hicieron falta camas no nos hicieron falta infraestructura ¿no? aquí vemos este color cafecito claro son las personas que murieron literalmente por no tener acceso a una cama ¿no? el número de muertes con respecto y fíjense esta gráfica es bastante interesante con respecto a más muertes y más producto interno bruto perdido ¿no? aquí nos encontramos aquí está Colombia lo puse en rojito también para tener como una idea de España ¿no? este vemos como pues los tres países que estamos aquí no nos fue bien ¿no? en ninguno de estos de estos dos indicadores que van muy muy de la mano en México además tenemos un registro muy importante en cuanto en los registros de los sistemas de información esta es una página del gobierno en donde vemos las defunciones observadas contra las esperadas podiendo calcular el exceso de mortalidad es decir no captamos un montón de muertes que creíamos que serían por la COVID por ejemplo ¿no? igual aquí podemos ver a Colombia aquí podemos ver a España en donde el porcentaje de excesos de mortalidad relacionado con COVID en México tiene un gran número ¿no? de subregistro no habla un poco de subregistro de que nos hicieron pruebas etcétera como nos fue en cuanto a la mortalidad ¿no? algo que reiteraré varias veces en esta última intervención es que en México hay mexicanos de primera de segunda y de tercera para el sistema de salud mexicano y eso no puede ser no puede ser porque se financia de los mismos impuestos que todas y todos pagamos y en México miren ustedes la mortalidad independiente tenemos aquí a los privados que esto lo financia cada quien de su bolsa podemos decirlo pero estos subsistemas se financian por el sistema público y vemos como hay una gran diferencia entre los diferentes subsistemas aquí por ejemplo la Secretaría de Salud de este CS son los grandes institutos de salud que normalmente están en las grandes ciudades y normalmente por ejemplo la mortalidad de los pacientes que llegaron al hospital están hablando de los pacientes que ya llegaron al hospital que tienen una atención es radicalmente distinta ¿no? y eso solamente habla de temas de calidad de la atención de oportunidad y ciertamente hay por detrás temas relacionados con los determinantes sociales de la salud que lo determinan pero miren ustedes ¿no? también la tasa de letilidad promedio por nivel de marginación socioeconómica literalmente la probabilidad de morir en México dependía en gran medida de tu cartera y eso también es inaceptable en una sociedad ¿no? lo mismo vemos una gran heterogeneidad en cuanto a infraestructura y capacidad de los sistemas en todo el país ¿no? fíjense ustedes estas son las personas que ni siquiera llegaron a los hospitales ¿no? fallecieron en su casa o no quisieron ir o por una u otra razón terminaron falleciendo en casa y hay gran variación ¿no? por ejemplo estados como Tabasco aquí en el sureste con 27.7 personas por ciento de las personas que fallecieron en casa y tenemos estados que por ejemplo en Sinaloa que nada más tenemos al 1.8% Baja California 1.3% ¿no? entonces claramente hay una gran heterogeneidad en cuanto a los servicios en cuanto al acceso a los servicios tenemos que cuidar a nuestros profesionales de la salud ¿no? vean nada más este indicador es devastador para el país ¿no? hubo un descuido tremendo en cuanto a las medidas de seguimiento de higiene equipo de protección personal rotación capacitación nos tardamos muchísimo aún como les decía que tuvimos todos estos todos estos meses de aviso de anticipación para prepararnos no lo alcanzamos a hacer y como resultado pues tenemos un número inaudito ¿no? de personal de salud fallecido y claro también hay que considerar que en México hay una serie de comorbilidades importantes en la población en general como por ejemplo uno de cada 10 personas vive con diabetes dos de cada 10 adultos ¿no? viven con diabetes dos de cada 10 adultos viven con hipertensión siete cada 10 adultos viven con sobrepeso obesidad etcétera ¿no? pero aún así a pesar de todo esto vemos como el impacto de la pandemia fue muy fuerte y sobre todo en el sector de las y los profesionales de salud impactando directamente con su vida y a pesar de todo esto a pesar de que llevamos años de pandemia no aumenta la inversión en salud sigue estando muy por debajo del promedio si lo vemos en términos reales con respecto al Producto Interno Bruto desde hace más de 10 años no ha habido un aumento real a pesar de la pandemia a pesar de lo que nos ha enseñado a pesar del aumento en los costos las autoridades ahorita se está discutiendo el presupuesto 2022 y como ven aquí esta es la apuesta a seguir con un subfinanciamiento del sistema y no solo eso si vemos aquí por subsistema no se gasta lo mismo como les decía hay mexicanos de primera de segunda y de tercera y todo esto se financia de la misma bolsa de dinero de los impuestos generales donde un derecho a viente de una paraestatal como Pemex se gastan alrededor de 27 mil pesos per cápita o se van a gastar o se propone que se gasten en 2022 y un derecho a viente del IMSS-Bienestar que normalmente quienes son derecho a vientes del INSABI y del IMSS-Bienestar son las personas que ya de por sí viven en mayores condiciones de vulnerabilidad y es en quienes menos invierte en sus sistemas como consecuencia pues tenemos un gran aumento de el gasto de bolsillo este es un porcentaje una variación real en cuanto al gasto de bolsillo que por ejemplo si vemos en medicamentos hay un 68% de aumento entre 2018 y 2020 en cuanto al gasto de bolsillo y esto es brutal retos fundamentales la segregación la fragmentación del sistema de salud del que hayamos platicado estos son parte de todos los subsistemas que solo tenemos un enorme si ven este trozo este grosso gris son las personas que en el censo 2020 no tuvieron o reportaron no tener acceso a los servicios de salud y ahorita veremos otra encuesta donde los datos son aún más dramáticos pero son 26% de las personas en México de los 126 millones de mexicanos mexicanas que no tienen acceso a los servicios de salud es muchísimo y esta terrible fragmentación y por ejemplo si tomamos el IMSS como ejemplo dentro del IMSS hay fragmentación ¿por qué? porque miren ustedes esto es el porcentaje de personas con derecho a vivencia en cada estado entonces hay fragmentación dentro de la fragmentación tenemos estados como Coahuila que prácticamente el 70% de las personas que viven en el estado tienen el IMSS como derecho a vivencia y en Chiapas que no llega ni al 20% la derecho a vivencia y no solo eso sino que hay personas que tienen doble derecho a vivencia tenemos una serie de duplicidad importante y un brinco cada año alrededor del 20% de las personas cambian de derecho a vivencia porque tienen un empleo formal y después pierden ese empleo formal y caen en la informalidad y esto es verdaderamente un reto porque no hay manera de seguir a estas personas o sea el expediente no viaja con el paciente entonces si es una persona que tenía una enfermedad crónica que vivía con VIH por ejemplo cambia de subsistema y no hay manera de poder dar seguimiento cuáles eran sus laboratorios si se estaba tomando el mismo esquema poder respetar el mismo esquema de tratamiento etcétera eso es un verdadero reto retos muy muy importantes que además abona la pandemia esto es lo que les decía de la carencia al acceso a los servicios de salud esto es un estudio que hace el Consejo Nacional para la Evaluación y miren ustedes el aumento tan tremendo en la carencia por el acceso a los servicios de salud estamos hablando de más de 15 millones de personas que perdieron o que reportan haber perdido el acceso a los servicios de salud en estos dos años y sobre todo esto es a expensas de los desiles de ingreso más bajos los desiles más carentes son quienes más reportan haber perdido el acceso a los servicios de salud y sobre todo en las zonas rurales por supuesto coincidentemente otro reto fundamental que va muy de la mano con esto que estamos viviendo es el descuido del primer nivel de atención que esto es en general un problema a nivel mundial pero en México está muy asentado vemos como el gasto que se hace debería de hacerse mucho más en primer nivel y vemos como las atenciones a pesar de que están concentradas mayoritariamente en el primer nivel pues la inversión sobre todo de por sí poca se hace en tercer y segundo nivel y la brecha en cuanto a las y los profesionales de salud pues se sigue agrandando por ejemplo estos son los datos de las enfermeras en el primer nivel de atención y vemos como entre el primero y el segundo nivel de atención la línea de abajo es el primer nivel de atención y estos son los hospitales y clínicas es decir hay cada vez más personal sí pero concentrado totalmente en el segundo y el tercer nivel de atención por supuesto ahí está el presupuesto ahí está el foco etcétera y eso pues al final aumenta los costos y no mejora necesariamente la atención como consecuencia que vemos pues que la gente está dejando de ir está dejando de acudir a los servicios de salud esto es entre 2012 y 2018 con en cuenta que se levanta cada 16 años cada 16 años perdón cada 6 años y vemos como por ejemplo hay una disminución de los puntos porcentuales en el uso de los servicios ambulatorios los servicios hospitalarios por lo caro que son la atención a nivel privado que es la otra opción pues sí que ha aumentado porque ha aumentado la necesidad pero las personas prefieren ir a un consultorio adyacente a la farmacia que no cuenta con todas estas medidas o estos incentivos para fomentar la prevención la promoción de la salud y ahí estamos teniendo un montón de oportunidades perdidas en un montón de cosas la pandemia además trajo retos tremendos muy bien como cae la consulta la consulta se dieron 45 millones de consultas menos entre 2020 y 2019 en México de todo tipo inclusive de consultas de seguimiento de embarazos que podemos decir que son indiscutibles detecciones de cáncer referencias de cáncer infantil etcétera todo 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 cayó en los diferentes subsistemas traemos un rezago en cuanto a vacunas tremendo la vacunación contra la tuberculosis más o menos tendríamos que estar poniendo alrededor de 2 millones de dosis porque nacen 2 millones de niños en el país y en 2019 no pusimos ni un millón en 2020 no llegamos ni a las 100 mil la vacuna del BPH igual más o menos tendríamos que estar poniendo 2 millones de dosis al año vemos como igual en 2020 no llegamos ni al millón en 2022 no llegamos ni a las 300 mil dosis y así en general traemos una caída tremenda vean tétanos en el rezago de vacunación que esto además no es algo nuevo aquí nada más muestro dos años pero si nos vamos al año actual al año que corre está muy alarmante lo que está pasando y estas consecuencias las vamos a pagar en los próximos años sin duda otro reto tremendo es la carencia en el acceso a los medicamentos miren ustedes como traíamos estas son recetas no surtidas efectivamente del Instituto Mexicano de Seguro Social y miren como a partir del segundo semestre de 2019 hay un pico tremendo en el desabasto esto es una aparente mejoría pero es porque la pandemia la gente dejó de ir a consulta dejó de pedir recetas y así seguimos entonces tenemos retos por todos lados tenemos retos en la atención en la organización en el financiamiento pero bueno con los retos también nuevas oportunidades espero haberles podido dar un panorama del sistema de salud en México y de la realidad de salud en México Doctor Andrés muchísimas gracias de verdad que es muy interesante poder ver o proyectar a qué es a lo que se va a enfrentar el país lo que supone un reto quiero darle paso al doctor José de Colombia para aunar si es posible doctor José si usted lo ve posible a esta pregunta que tenemos de cuál es el reto para la salud en Colombia post pandemia una pregunta que nos hace una estudiante nos saca una pregunta a una estudiante precisamente para el doctor José y la pregunta que la estudiante hace es si de pronto tal vez frente a esos retos que planteaba nuestra pregunta del foro qué beneficios podría traer volver al modelo de aseguramiento de la ley 100 del 93 en Colombia de pronto eso puede ayudar con el tema de los retos que vamos a enfrentar cómo lo considera usted doctor José el espacio es suyo doctor Julián muchas gracias empiezo a responder la primera pregunta y después la segunda ¿te parece bien? primero retos sí porque ya había tomado nota pues como de cuáles son los retos te cuento muy rápidamente y es primero además de lo que la doctora Marta nos contaba que es el tema migratorio el tema migratorio hoy es un gran reto para Colombia es una realidad para Colombia porque ha sido un tema o sea para nosotros el tema migratorio hoy es la población venezolana la población haitiana pero antes era nuestra población local la que estaba migrando fortadamente en el territorio es decir la migración para nosotros siempre ha sido una realidad y realmente hoy que la población es un poco más foránea así nos representa un reto el reto de no empezar a desarrollar esos esquemas de xenofobia o de rechazo que ya hemos visto que ha habido cuál es digamos pensaría yo el gran reto del sistema de salud en Colombia y se los digo desde Medellín es superar ese desarrollo desigual porque ya nos decía Giselle claro es que muy bacano esa apuesta local Medellín Medellín tiene 12 facultades de psicología varias 8 facultades de medicina tiene la facultad de medicina de la universidad de antioquia que es una de las mejores de américa cierto pero sabemos que no es la misma realidad de manizales no es la misma realidad de bogotá de pronto si tiene una capacidad mucho más alta que nosotros pero nosotros sabemos que el resto de los municipios el resto de los departamentos muchas veces no tienen esta capacidad y la pandemia nos reveló eso la pandemia nos reveló que los pacientes de chocó había que llevarlos a antioquia o llevarlos a bogotá que los pacientes de córdoba hay que llevarlos más allá que los pacientes del amazonas y lo que vimos con el amazonas en la pandemia fue muy crítico porque hay unos niveles de desarrollo desigual en el país entonces uno de los grandes retos de colombia en el tema de salud es equiparar ese desarrollo que todas las ciudades que todos los municipios tengan una digamos que una capacidad más o menos igual de responder a estas circunstancias por otro lado hay un tema de reto que nosotros digamos en Medellín lo tenemos muy claro que es el tema de la violencia especialmente la violencia basada en género somos una sociedad que lamentablemente ha estado muchos años en un ambiente de violencia en un ambiente digamos que de confrontación y la violencia se nos volvió parte de la normalidad sabemos que uno de los retos de salud mental para disminuir esa tasa de morbilidad esa tasa de carga de ansiedad de depresión que sufre nuestra población es empezar a abordar ese tema de la violencia no desde una perspectiva únicamente política sino también desde una perspectiva cultural comunitaria y como les digo abordar ese esquema de violencia basada en género en donde todos nuestros muchachos van a la guerra todos nuestros hombres son formados para la guerra y todas nuestras mujeres son formadas para ser digamos que amas de casa o con ese esquema de desigualdad y de brechas de género para mí esto es uno de los grandes retos desarrollar un enfoque que nos permita comprender la diversidad sexual la diversidad de género es otro de los retos que tenemos como sociedad cierto que es un reto que es muy complejo que nos genera muchos debates creo que en México también ha generado también grandes debates este tema de la diversidad sexual de si reconocer o no reconocer el matrimonio igualitario y somos sociedades en las que eso genera un gran debate que no lo debería de generar deberían de haber un reconocimiento de esas condiciones y de esas libertades cierto eso pensaría yo frente a los retos y por otro lado digamos que estamos como el doctor Andrés tenemos muchos procedimientos acumulados mi doc tenemos muchos medicamentos por entregar muchas operaciones por hacer porque claro volcamos todos nuestros servicios de salud a la atención del COVID-19 y tenemos un atraso gigante creo que es como ustedes en bueno vamos a desatrasar todas estas cirugías vamos a desatrasar todos estos procedimientos y tratamientos hay gente que por ejemplo nos dice que no ha recibido seguimiento a su medicación lleva más de un año y medio sin recibir un seguimiento a una medicación y esto en términos de salud es preocupante uno necesita que la gente pueda acceder no solo al medicamento sino además al seguimiento porque de ahí es donde uno dice que esto es efectivo y que la atención en salud es efectiva y lo que sí sabemos es que están represadas una cantidad de citas impresionantes en todo el país ya la pregunta que nos hace el estudiante si sería benéfico volver a la ley 100 cierto mi doctor Julián uno siempre se pregunta por los beneficios de lo anterior entonces también puede haber otra pregunta sobre y será que volvemos mejor al modelo que había antes de la ley 100 que era mejor que la ley 100 pero te digo una cosa realmente las sociedades no se detienen uno tiene que mirar los modelos como un proceso evolutivo entonces antes que pensar en será mejor volver a la ley 100 yo te plantearía no será mejor desarrollar otro modelo lo que nos responda mejor a este contexto actual porque te aseguro que la ley 100 tampoco preveía nada en temas migratorios la ley 100 si estuviéramos con la ley 100 tendríamos un problema todavía más complejo para realizar la atención de la población migrante porque acuérdate que esa ley si cerraba mucho la prestación de servicios inclusive de servicios de urgencias al tema del aseguramiento al tema de la inscripción en el CISBEN cierto que le cuento a Marta y a Andrés es como el empadronamiento aquí también tenemos un empadronamiento que se llama CISBEN en la ley 100 el empadronamiento era vital para acceder a la prestación de servicios y el CISBEN solo se aplicaba esa encuesta CISBEN solo se aplicaba en ese marco cuando llevabas tres meses residiendo en el municipio entonces para migrantes que van de tránsito que van de tránsito que tienen alguna necesidad en salud ese modelo no nos permitiría responder y nos generaría muchas dificultades entonces yo creo que en ese lado la respuesta sería negativa y yo más bien invitaría a los estudiantes y a las estudiantes a venga pensémonos el modelo ley 1000 más bien o sea el modelo nuevo de qué modelo es el que tenemos que seguir desarrollando en este país que responda a las condiciones actuales porque es que las condiciones ya de hoy y creo que Marta y si nos lo señalaba y nos puntualizaba mucho hey colombianos fíjense en la migración las condiciones de hoy son particulares son de hoy y requieren una respuesta adaptada no sé si ahí di respuesta a tu pregunta a las dudas excelente no excelente de verdad que la propuesta es más que volver no sigamos proyectando y partamos desde donde estábamos cierto y lo que hemos ido creando y formulemos nuevas y mejores propuestas excelente doctor bueno quiero darle paso a la doctora Marta y para también ir redondeando o haciendo el cierre de este espacio pero no quedándonos sin escuchar cuáles son los retos para la salud en España doctora Marta cuáles son los retos que usted puede ver que se plantean de ahora en adelante muchísimas gracias doctor Julián bueno para ir ya dando cierre y matizando pues efectivamente a lo que ponía de manifiesto el doctor José David que me parece absolutamente importante y el doctor Andrés de estos retos que son absolutamente digamos cruciales es que son importantísimos y que no se trata a lo mejor opcional de si queremos o no sino que realmente es que estamos impulsados a hacer algo respecto a decir tomar el testigo y decir bueno vamos a responder a estos retos y hay que hacerlo tienen que haber una respuesta entonces para mí y que no solamente tienen que ser en España tienen que ser quizá unos retos comunes a nivel general voy a hablar de que debemos trabajar por la estandarización de procesos protocolos de los flujos clínicos para hacer que se minimice digamos toda esta serie de burocracias en la atención al paciente es decir que sea una atención más rápida más efectiva más oportuna realmente crear inclusive pues plataformas donde de una u otra manera pues el paciente se pueda conectar más fácilmente con el especialista en algún caso que se le pueda agendar citas más rápidamente entonces agilizar esos procesos segundo lugar muy importante que no haya un apalancamiento en las tecnologías de la información respecto de la salud tanto física como mental es decir que la tecnología siga avanzando donde se creen plataformas o nuevas digamos apueste por la tecnología que llegue digamos a todo tipo de población donde de una u otra manera pues a través de muchas aplicaciones digamos se pueda hacer seguimiento a muchos pacientes como son por ejemplo el caso de los pacientes de la tercera edad donde tienen inclusive pues una asistencia domiciliaria en caso de sentirse mal un botoncito de emergencia que presionan y acuden los servicios sanitarios en caso de tener alguna dificultad alguna caída entonces todas esas nuevas tecnologías pues que sigan evolucionando que no haya un apalancamiento en pro de una atención efectiva un mejor seguimiento de las condiciones de salud digamos de determinados colectivos inclusive hasta para la infancia realmente que si un niño carece de vacunas pues que se le pueda agendar rápidamente pues a través de una aplicación que se elija cita y que podamos dar una atención oportuna lo mismo pues en el ámbito de salud mental y algo también súper importante para mí pues sería una atención sanitaria todavía más efectiva para la tercera edad en España seremos más o menos se pronostica que para el año 2050 seremos el país con más población de la tercera edad más cantidad de población de la tercera edad bien entonces hay que dar una respuesta pero en toda parte también o sea el aumento de población de la tercera edad ha bajado la natalidad entonces eso también es un hecho inclusive en América Latina o sea que ha bajado la tasa de natalidad bueno por muchas circunstancias pues nos enfrentamos también a ello entonces va a haber un altísimo nivel de población de la tercera edad que necesita pues una atención completa ese también es un reto y sobre todo también atención mejorar la atención en cuidados paliativos no se está haciendo y otra cosa que quiero hacer hincapié estoy segura que el doctor José David y el doctor Andrés estarán absolutamente de acuerdo conmigo y que veo que es absolutamente importante invertir más en investigación en salud inclusive en lo que son las enfermedades huérfanas enfermedades mal llamadas raras porque a veces dice uno raras oiga no que no es de alienígenas sabemos que las produce muchas veces o a consecuencia de que pero no hay pues un tratamiento o con poquísima frecuencia entonces esto no es cuestión de extraterrestres pero esos pacientes de verdad estas enfermedades dicen reclamamos también más investigación o en otra serie de patologías inclusive en salud mental invertir más en investigación porque ya nos estamos quedando cortos y también es un llamado y yo sé que el doctor Andrés como docente dentro del área pues eso de salud de medicina y el doctor José David que también habrá fungido también pues efectivamente como docente y allí pues divulgando toda esta valiosa información que nos ha compartido pues concientizar dentro de las aulas a nuestros alumnos de que se preparen para la inmigración todavía más para la diversidad para esas nuevas necesidades de nuevos ciudadanos que pues de diferentes latitudes están llegando y que necesitamos dentro de las aulas estar mejor preparados más que nunca ¿no? y de las facultades pues cada una de nuestras facultades irlas haciendo pioneras en eso pioneras en investigación y pioneras también en la diversidad y en la comprensión del fenómeno migratorio porque es una realidad y estos chicos futuros profesionales de la salud tanto mental como dentro del ámbito y las especialidades de medicina es una realidad que tendrán que enfrentar por supuesto muchísimas gracias no sin antes darle las gracias al doctor Andrés y al doctor José David el doctor Carlos Augusto también y al doctor pues Gabriel doctor Julián muchas gracias de mi parte pues por sus valiosos aportes ha sido un compartir absolutamente valioso y de todo se puede aprender entonces pues efectivamente la realidad de México la realidad de Colombia pues nos aporta nos hace crecer nos hace identificar necesidades y en pro de de mejorar de mejorar muchísimas gracias no doctora Marta muchísimas gracias a usted de verdad gracias a todos los invitados por habernos acompañado doctor Andrés Castañeda doctor José Restrepo doctora Marta ha sido importante ha sido importante este ejercicio llevamos tres días hoy es el tercer día en el que llevamos realizando un ejercicio en temas de salud y queríamos dar un cierre con broche de oro pudiendo conocer las perspectivas de México de España y como nos lo planteaba el doctor José David también revisar en Colombia cómo estamos frente a esos retos entonces de verdad agradecerle la comunidad académica tuvimos una asistencia el día de hoy les informo de 200 personas en promedio que se mantuvieron conectadas toda nuestra comunidad académica estuvo acá entonces muy interesante vamos a tener la semana que viene una mesa de diálogo para poder entonces compartir con los estudiantes y seguir debatiendo en torno a estas propuestas que ustedes nos plantean muchísimas gracias de verdad por mi parte no es más vamos a darle el paso a nuestra directora de escuela Giseth Caterin Belandia para que también nos comparta unas palabras muchísimas gracias nada profe Julián muchas gracias por su apoyo por toda su compañía y por haber logrado contar con estos participantes el día de hoy realmente un acierto haber invitado y tener este panorama recordarles las mesas de trabajo vamos a estar allí siempre de verdad doctor Castañeda doctora Rojas doctor Estrepo bienvenidos hasta su caso acá van a encontrar siempre las puertas abiertas para investigar si es el gusto de ustedes podemos generar investigación interinstitucional y claramente tenemos toda la disposición de hacer para nuestros apreciados estudiantes y asistentes ya les van a poner en su chat la la asistencia para que por favor nos colaboren en diligenciarla y nada muchas gracias le doy paso a mi de Cano para el cierre y de verdad muchísimas gracias a todos no pues simplemente sumarme al agradecimiento por supuesto y como decía al principio queda uno verdad como dicen picado de profundizar y de ahondar en estos temas porque la complejidad es es grandísima y seguramente hay muchos elementos pero esta esta perspectiva comparada nos nos da unas lecciones interesantes de desarrollo ayer ayer veíamos por ejemplo el caso de un sistema que funciona muy bien con las con la salud pública de Washington un ejemplo de un modelo entre Washington y Colombia y uno dice caramba hay una cantidad de experiencias y de saberes que si se pudieran apropiar y se incorporaran en política pública esto sería otra historia pero bueno a ustedes muchísimas gracias de verdad por esa generosidad en compartir sus sus experiencias y bueno pues ojalá sea muchas más oportunidades las que tengamos para para trabajar con ustedes y para aprovechar su experiencia y su generosidad mil gracias mil gracias a todos y gracias por estar en esta casa de estudios buena noche y a los estudiantes también gracias a los profesores un abrazo mil gracias 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 Gracias. 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 Gracias.